Música Bueno, ahora si, bueno, ahora si ya estamos, ya me trajeron mis platos, esta es la cazuela, el plato delicioso, ecuatoriano costeño, muy delicioso, rico, esto es una masa de verde, de plátano, plátano verde, con pescado, se llama cazuela, y la compañera Mary Blow está disfrutando un encebollado, un plato también guayaquileño, muy bacano, muy bacano, chévere, ya tú sabes, y este es un delicioso cuáquer helado, mira, bacano, ya sabes, chévere, ya sabes, muy bacano, voy a hacer este vlog, el enlace, no se olviden de mí, suscríbanse, activen la campanita para que lleguen mis videos, chévere, bye, bye, y chao. Bueno, bueno, he tenido mucha, mucha hambre, que devoré esta cazuelita, pero rapidito, miren, la dejé peladita, ha estado muy bueno, delicioso, este restaurante que venimos a veces a comer, es uno es grande, es pequeño, pero hace muy buena sazón, y se llama, pues, Mama Café, no me están pagando nada por hacer promoción, pero si la gente que vive aquí en New Jersey, tú sabes, aquí en New York City, pues, vengan a comer, que es muy delicioso, ok, ya tú sabes, chao. Gracias.